La ciudad se divinirá en miriades de espejos Estallando en el fuego de amor, petardes de corazones Pared por pared, alma por alma anhelo Tiren el pantalla de los lugares encantados Dame hadas blancas, me estoy ahogando en el rebolín A través de espiras cabes en el cielo pero no sufrir Una nubla pequeña vuelta sobre tu pequeña casita Lloro con la lluvia migua Sabes que me he hecho de menos Sabes que me he hecho de menos Sabes que me he hecho de menos